Esto no es una confesión en una iglesia, en la privacidad al lado de un padre, un sacerdote, no. Esto es un análisis de impolíticamente correcto que nos va a llevar a una conclusión que aparentemente nadie ha tocado en este país o ningún otro colega. Pero tiene que ver con Leónel Fernández y con Hipólito Mejía, dos figuras que durante mucho tiempo han transitado caminos diferentes, pero que hoy el destino, oigan esto, el destino los obliga a ser causa común. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, así que acompáñenos. Rumbo a los 150 mil suscriptores, atención en www.tbspanic.com, la plataforma que tiene la mayor cantidad de contenido de colegas de República Dominicana para ser vistos por todo el mundo, tbspanic.com, que también será testigo de cuando lleguemos a la sagrada meta de los 150 mil suscriptores, pero no podemos llegar solo, así que contamos contigo que eres habitual y aún no te has suscrito, simplemente acompáñanos en esta nueva aventura y de paso no olvides activar la campanita. Hipólito parece exhibir un rechazo que va a lo irascible de cara a la figura de Leónel Fernández. Es paradójico que el expresidente Mejía haga causa común con Danilo, cuando fue este último quien, en términos literales, le sacó los pies al expresidente Mejía en el momento que éste le ganó las elecciones en el año 2000. Para que usted sepa la construcción humana de Danilo Medina, le daré solo un dato. Tuvieron que pasar 12 años hasta que Danilo se vengó de Hipólito ganándole en el 2012 por escaso margen, pero amén, ganó. Es como cuando un equipo en la NBA gana un séptimo juego de una serie final de dos puntos. El que pierde dice, bueno, no ganaron de dos. Sí, pero como quiera ganó y el campeonato lo tiene el otro. Amén. Entonces, Danilo le gana a Hipólito en el 2012 y es a partir de entonces cuando el mismo Danilo dice públicamente que está interesado en retomar su amistad con Hipólito Mejía. Tuvo que darse un escenario en el cual él ganara para reestablecer esa amistad. No tuvo la madurez emocional y por lo tanto humana de en esos 12 años procesar esa derrota y caramba, al año, a los dos, a los tres años, a los cinco, buscarle el lado. No, tuvieron que pasar 12 años y que él le ganara al otro para él dignarse a recordar que el otro no era un pedazo de carne, que le había derrotado a él. No, 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 que era un ser humano. Y eso es lo que el lambonazo mayor Roberto Rodríguez Marchena llama todo un ejemplo de ser humano. Danilo Medina. Pero pasó. Hipólito hace causa común con Danilo. Se entiende por la milla con este y no con Leonel, a quien detesta, a quien odia. Por lo tanto, es increíble y hasta insólito que se dé un escenario, una situación en la cual ambos tienen que hacer causa común. ¿Pero qué es lo que está pasando? Bueno, pues inmediatamente les cuento. Hipólito, en términos humanos, ha aceptado que ya él no es un proyecto viable como candidato presidencial. Quizás de repente no por el aspecto biológico, porque Hipólito es un hombre lúcido y en su accionar usted se percata de que es una persona que le queda mucha estamina. Es decir, aparentemente la edad, la vejez no ha sido peso para que Hipólito lleve una vida enteramente cotidiana. La razón por la cual Hipólito ya no tiene interés él mismo y dice que no va a perder el tiempo es porque él hace una lectura política de su perfil y se percata de que ya no es algo viable. Es un ejercicio de madurez, pero en esa misma línea Hipólito se percata de que existe alguien en su entorno que puede ser su relevo y nada más grato que ver que ese relevo es un hijo de él. Y no me estoy refiriendo al hombre aquel que agarró y cortó ciertos árboles en el entorno del conservatorio. No, no, me estoy refiriendo a Carolina Mejía. Carolina, que muchos de ustedes ignoran, fue quien tomó muchas decisiones claves en ese gobierno de Hipólito en el 2000-2004. Muchas de esas decisiones, por cierto, fueron muy criticadas como el cambio de horario. Eso fue idea de Carolina. Pero esta muchacha, que ya tiene algunos, está cerca de los 50, si no los tiene ya, ella es la esperanza de Hipólito Mejía en términos políticos. En el 2024, Hipólito apuesta a estar vigente políticamente lo suficiente como para endosarle todo lo que él tenga a su hija, Carolina. Pero también él quiere que esa apuesta sea sí o sí precisamente en ese 2024. Porque él sabe que existe un imperativo biológico que no le garantiza que en el 28 él esté con nosotros en este mundo. Creo que ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Hipólito tiene un anhelo más que político personal de ser testigo cómo su hija podría ser la primera mujer presidente de República Dominicana. Y ese anhelo es más que suficiente para que él sea un rival político de Luis Abinader de cara a las pretensiones de que Luis se pueda reelegir. Ojo con el hecho de que para que Luis Abinader sea candidato del PRM en el 2024 se necesita cambiar un estatuto interno de ese partido que prohíbe la reelección continua de un PRMista en el ejercicio del poder en la categoría de presidente. Luis tiene que tumbar eso. No, pero como es presidente, él tiene poder para ello. No sabemos en qué quedará ese lío ahora. Hipólito quiere que su hija sea candidata sí o sí en el año 2024. Apunten eso por ahí. Por el otro lado está Leonel Fernández. Leonel, que quiere ser presidente en el 24 para cerrar su ciclo histórico, como bien lo ha dicho él mismo, le conviene que en ese partido le hagan la vida imposible a Luis Abinader para impedir que sea candidato y que se mantenga o trate de mantenerse en el poder. Lo cual, entiende Leonel Fernández, obligaría a Luis Abinader a tener que utilizar a Leonel como ese obstáculo para que el PRM se mantenga en el poder, porque Luis, apuesta a Leonel, entiende que cualquier otra persona que llegue a ser candidato y posiblemente presidente del país vía el PRM, lo que va a hacer es que le va a cortar la continuidad de liderazgo a Luis Abinader dentro de ese partido. Montado en esa lógica, Leonel Fernández entiende que Luis va a tener que apoyarlo a él para que impida eso, llegue al poder y se mantenga entonces Luis siendo el líder genuino de ese partido sobre la expectativa del presidente que no está en el poder, que es joven, que tiene, por así decir, recursos y que por lo tanto es la mejor opción para que el PRM vuelva al poder. Eso mantiene a Luis, oigan bien, lo mantiene siendo el líder único, pero también en la oposición, con un Leonel Fernández siendo presidente, créanme que Luis Abinader no sería para nada maltratado. ¿Qué significa o qué significan más bien estos dos escenarios que acabo de plantear? El de Hipólito Mejía por un lado que quiere que su hija sea candidata en el 24 y lo que eso significa, o que Luis no lo sea, y el caso de Leonel Fernández que también quiere ser candidato presidencial precisamente en ese 2024. Significa señores que ambos tienen que ponerse de acuerdo, de manera forzada para impedir eso, que Luis sea el candidato, porque aunque eso no se traduce en un beneficio mancomunado para ambos, sí se traduce en el escenario que ellos quieren, ser presidentes de República Dominicana en esa fecha. Por un lado, Leonel y por el otro, Hipólito a través de su hija o permitir, o ver la satisfacción humana que da, ver a tu hija no solo ser presidente, no, la primera mujer presidente en la historia de nuestro país. Estos dos escenarios que corren de manera paralela, pero hacia un mismo suceso gratificante para ambos, es lo que obliga a que Leonel e Hipólito Mejía hagan causa común. No sabemos si Hipólito lo ha calculado de esa forma. Ignoramos si el expresidente Fernández también ha razonado en ese sentido. Ahora, los escenarios que hemos descrito están ahí, como que dos más dos es cuatro. Así de simple. ¿Llegará acaso el punto en el cual se entenderán o fumarán momentáneamente la pipa de la paz estos dos señores? No sabemos. Es un poco arriesgado. Ahora, lo que sí sabemos, descrito a través de este análisis, es que tienen un objetivo en común, y es básicamente impedir que Luis Abinader sea el candidato presidencial del PRM en el año 2024. Pero hay otra pregunta que tenemos que hacernos. Si Luis Abinader se ve en un escenario en el cual el expresidente Leónel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía se ponen para él, como dicen en las calles de nuestro país, se ponen para Abinader, ¿tendrá la resiliencia, la sabiduría política Luis, para lidiar con dos adversarios que todo el mundo sabe en este país que se conocen nuestra política al dedillo desde la A hasta la Z?